Pues primero felicitar más que nada a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco por esa algo a labor que hace y que realiza día a día en beneficio de la sociedad tabasqueña. El estar informado, el conocer cada una de las situaciones que realizan por más de 41 años, yo creo que es importante y que es vital. Felicidades, enhorabuena y que vengan muchos más. Gracias.